El gobernador del estado Martín Orozco Sandoval anunció en rueda de prensa que ya están listos para retomar clases de manera presencial bajo la aprobación del gobierno federal, pero sobre todo cuando se haya vacunado a los 12 mil maestros de educación básica en la entidad, pero que de parte del estado ya se tiene un plan de regreso a clases ordenado, pero sobre todo seguro. Donde él mismo les planteara que estamos listos. Sí se requiere y yo haría un llamado urgente, así como ya los colegios privados están trabajando prácticamente al 100% con medidas, con aforos, con protocolos muy exigentes. La verdad es que felicidades a todos los colegios privados que ya están todos en esa dinámica. Bueno, pues el brinquito que nos falta, bueno, educación superior, educación media también ya tienen un sistema de reingreso a clases. Por su parte, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, señaló que la rehabilitación de las escuelas no ha cesado y continúan dando mantenimiento a los planteles. En este sentido, señaló que se tiene un presupuesto de 50 millones de pesos para implementos de sanidad como cubrebocas, gel y termómetros. Decirles que se están instalando ya comités de salud por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes y con el acompañamiento del Instituto de Salud del Estado, donde estos comités van a vigilar que se cumplan todos los protocolos sanitarios, la parte de la temperatura, los tapetes aditizantes, el gel antibacterial, la sana distancia, la ventilación de los espacios públicos, entre otras situaciones. Con imágenes de Jacobo Flores para Quiero Noticias, Adrián Martínez.